Cuando el emperador, acompañado por Caecalthus Dusk, Garbiel Loken y Lethu, llegó finalmente a la corte de Lupercal y encontró el cadáver de Sanguinius, el maestro de la humanidad no mostró ninguna emoción visible. Simplemente ordenó que bajaran el cadáver del ángel e ignoró las burlas y proclamaciones de supremacía de Lupercal, dirigiéndose directamente a los dioses del caos que observaban la batalla y ordenándoles que se retiraran. El emperador declaró que los dioses habían matado a su hijo, lo que Horus pronto comprendió que se refería a sí mismo y no solo a Sanguinius. Frustrado por ser ignorado, Horus disparó una ráfaga de relámpagos desde su garra y el gran duelo para decidir el destino de la humanidad finalmente comenzó. Loken, Lethu y Caecalthus fueron rápidamente arrojados a un lado por el inmenso poder liberado. La titánica batalla que siguió se libró a través de lo material y lo inmaterial, a través del tiempo y el espacio, y de varias dimensiones simultáneamente, mientras los dioses del caos observaban con regocijo y excitación. Totalmente potenciado por los cuatro, Horus fue capaz de igualar y luego superar el propio poder psíquico del emperador. Lo que comenzó como una lucha física de espada y garra se convirtió en un choque a través del tiempo, ya que se enfrentaron en el mundo natal de Horus. Se enfrentaron en la antigua terra, Ulanor, Gorro e incluso la futura Cadia. Horus y el emperador empezaron a atacarse mutuamente en sus propios recuerdos y finalmente la batalla se manifestó como un juego de cartas con el tarot imperial. Horus utilizó su propia baraja que había estado preparando para esto, con cartas cuya creación fue ayudada por los dioses del caos. Al final del duelo, el emperador jugó su carta definitiva, la muerte, pero Horus atacó con el expoliador. El emperador fue derrotado en lo metafísico y en el reino material se vio finalmente abrumado por el aluvión de ataques de Horus y se derrumbó. De vuelta en la corte de Lupercal, Horus arrastró al emperador hacia el quinto trono que había construido junto a los de los cuatro dioses del caos, proclamando que castigaría al emperador obligándole a ser su esclavo. Sin embargo, el emperador pudo aprovechar la oportunidad de absorber parte del poder oscuro de Horus para lanzar un feroz contraataque, invocando sólidos sigilos de luz en el aire y utilizándolos como armas. No obstante, el emperador solo había absorbido una pequeña parte del poder de Horus para evitar la corrupción. Así, Horus pudo dominar al emperador una vez más y perforarle la garganta con un golpe de su garra y clavar a su padre de nuevo en el trono utilizando sus propios sigilos. Lupercal creó entonces una corona de energía roja y la colocó sobre la cabeza del emperador completando su cuadro. Fue entonces cuando Horus se enfrentó al solitario custodio Caecaltus Dusk, que se negó a retroceder ante las imposibles probabilidades y distrajo a Horus el tiempo suficiente para que Letu liberara al emperador del trono. Enfurecido, Horus incineró cruelmente a Caecaltus con una ráfaga de energía oscura procedente del gran ojo situado en el pecho de su armadura. Pero esto fue todo el tiempo que el emperador necesitó para coger la corona que Horus había creado para él y clavársela en el cráneo al traicionero señor de la guerra. Horus se regeneró rápidamente del ataque y abatió al emperador una vez más. Fue entonces cuando Olanius Persson llegó a la corte de Lupercal teletransportándose allí junto a John Grammaticus por Actae. John utilizó una sola línea de enuncia para hacer retroceder brevemente al monstruoso señor de la guerra mientras Olanius intentaba despertar al emperador y entregarle la espada a Tame que había recuperado. John se vio obligado a huir pero Olanius se mantuvo firme y descargó su rifle láser contra Horus. Horus lo golpeó despectivamente con su garra reduciendo a Olanius a niebla roja pero dando al emperador el tiempo que necesitaba. Tras matar a Olanius Horus se volvió hacia el cuerpo del emperador y vio a Garbiel Loken ante él. Loken suplicó a su padre que demostrara que siempre había sido mejor y que no era un esclavo del caos como había acusado el emperador. Señaló que el emperador había rechazado beber completamente de la urdimbre para convertirse en el rey oscuro y que Horus era el que estaba siendo controlado por los poderes oscuros. Loken apeló al orgullo de Horus convenciéndole de que se despojara brevemente de sus tremendos poderes de la disformidad y acabara con el emperador como un simple primarca. Horus tal vez en su arrogancia accedió a hacerlo ya que la batalla había terminado de todos modos. Entonces Lupercal se privó brevemente de los poderes del caos y aplastó el cráneo del emperador con rompemundos mientras los dioses del caos y demonios mayores que lo rodeaban gritaban y protestaban airadamente intentando advertir a Horus de algo. El señor de la guerra los ignoró pero se sorprendió al descubrir que se trataba simplemente de una treta de su padre. Tanto Loken como el cadáver del emperador habían sido ilusiones y el verdadero emperador lanzó un último ataque contra su hijo. Horus perdió brevemente su poder y el emperador se debilitó enormemente por lo que la contienda se volvió puramente física pero el señor de la guerra pudo arrancarle un ojo al emperador, mutilarle un brazo, aplastarle la columna vertebral y prenderle fuego a su cabello. El emperador devolvió el golpe utilizando el poder del astronomicón reactivado para hacer brillar su luz directamente en el cerebro de Horus. Horus cayó en agonía mientras intentaba desesperadamente cubrirse de nuevo con el poder de la disformidad. Sin embargo, para el horror de Horus, descubrió que los dioses del caos le estaban dando una especie de lección al negarle deliberadamente su poder. Horus se dio cuenta de que nunca había tenido el control y de que sus amos lo trataban como a un esclavo desobediente. La comprensión, combinada con la breve ausencia de corrupción de la disformidad sobre su alma, hizo que el viejo Horus, que el emperador había amado una vez, se manifestara de nuevo. Horus le suplicó al emperador que lo matara antes de que los dioses del caos pudieran recuperar por completo el control. El emperador dudó al principio, pero le concedió clemencia a Horus y apuñaló a su hijo en el pecho con la espada Atame que Olanius le había dado. Entonces, el maestro de la humanidad canalizó todo su poder en la espada, destruyendo la forma de Horus y reduciéndolo a un mero esqueleto dentro de una armadura carbonizada. Una vez realizado esto, el emperador sencillamente se derrumbó, mientras el verdadero Garbiel Loken observaba con horror. Furiosos y lamentándose de que su peón estaba muerto, los dioses del caos se retiraron instantáneamente a las sombras de las cuales venían. La locura de la disformidad que había plagado a Terra y al espíritu vengativo se fue con ellos y el espacio-tiempo convencional fue una vez más restaurado. Quizá la pesadilla había llegado a su fin, quizá todo regresaría a la normalidad.